Viernes 31 de diciembre es el día 365, el fin del año 2021. En 1858 es promulgada la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. En 1884 nace en Higuerot, el escritor Luis Correa. En 1891 circula el último número de la revista El Zulio Ilustrado. En 1894 nace en Curarigua, el médico Honorio Sigala. Ese mismo día nace en Puerto Cabello el empresario y coleccionista de arte colonial, Pedro Valleninha Echeverría. En el año 1900 nace en Montalbán, Estado Carabobo, el banquero Salvador Salvatierra. En 1902 muere el escritor Juan Antonio Segrestar. En 1922 nace en Valencia el beisbolista Luis Zuluaga. En 1933 nace en Timotes Estado Mérida, la actriz Aura Pía Rivas. En 1941 se crea la oficina central de identificación, hoy Saime. En 1944 nace el actor Luis Acasio Rivas. En 1949 nace en la guaira la actriz Zulay Aide García. Y en 1953 nace el entrenador y futbolista Richard Pyle. Y hoy es Nochevieja, el fin del año 2021. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor. Y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.